Música Culiatán, Sinaloa, un hombre fue ejecutado a balazos en la calle Reyes de Noriega, entre Aerolito y Reyes de Marruecos, en el fraccionamiento Los Tulipanes. El hombre, que recibió dos balazos uno en el hombro derecho y otro en el abdomen, quedó tirado junto al parque del sector mencionado. Foto, el debate. Momentos después de que se reportara el crimen, paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios, pero el afectado ya no presentaba signos vitales. Asimismo, elementos de la policía municipal llegaron para asegurar el área y peritos de la fiscalía para llevar a cabo las diligencias correspondientes, en esta nota, Culiacán, asesinato, violencia, fraccionamiento Los Tulipanes.